El ciudadano Pablo Pico, residente en el barrio Porvenir, etapa 1, comenta que no entiende por qué las autoridades no contribuyen a orientar la solución a un conflicto entre vecinos por la construcción de una ventana sobre la pared adjunta a su propiedad, ubicada en la transversal 25 con 14. Este es su recuento de los ires y venires del trámite. Las vueltas que he hecho fui aquí a Planación. Planación fue y les dio la que tenían que sellarla, que eso no era permitido ir para otra casa. Bueno, nada, entonces le di un mes y tampoco. Al mes dijeron que había hecho y un muro y nos dejaba pasar y fueron y eran mentiras. Entonces fue el otro de aquí de la Planación y les dio otro mes, también les tomó el pelo. Entonces me mandó a decir el doctor, me llamó y me dijo, Pablo, ya no se puede hacer nada. Dijo, porque yo no cargo cemento, ni ladrillo, ni nada para eso. Ya a ver, me mandó una nota. Bueno, dijo, a la inspección le toca. Fui en la inspección, la inspección que no, que era Planación. Vine a Planación que no, que eso era la inspección. Entonces fui a la fiscalía, que este es el papel de la fiscalía. Entonces de ahí, la fiscalía me dijo ayer que viniera aquí a Planación. Y viene aquí a Planación que no, que tengo que ir otra vez a la inspección. Yo ya para dónde cojo más. ¿Qué le pide usted a las autoridades de competencia? Les pido que me hagan el favor y me hagan sellar eso. Es lo único. Que yo no quiero más problemas ahí. Porque ya he ido a una parte y a otra, ninguna parte me ha puesto cuidado ni nada. El aguijón seguirá picando.